¿Qué es el tipo de cambio de la Argentina? Un ancla el tipo de cambio nominal, dado que, como pensamos ya, inclusive está en mi literatura anterior, siempre entendimos que el tipo de cambio real, alto y estable, como decíamos en esa época, era la condición como para que la Argentina empezase a funcionar. De manera tal que en la mente de todos nosotros estaba la idea de tratar de mantener la inflación lo más baja posible, pero que el valor a preservar era el del tipo real de cambio. De manera tal que, producidos los acontecimientos que mencioné de fines del año 85, referidos a cambios en el escenario internacional y a algunos problemas domésticos no menores, que también en esa época empezaron a hacerse muy evidentes, en algún momento nosotros decidimos, creo que fue en el mes de febrero, pero no me acuerdo bien, importa estos hechos, que a partir de allí iba a empezar una política de tipo de cambio móvil, digamos, reptante, se decía en esa época, para mantener el grado de competitividad de la economía argentina. Entonces eso fue tal vez una de las cosas que a la gente más le llamó la atención, al título de cómo un gran esfuerzo para el peso vale más que un dólar, no me acuerdo cómo decía la gente. Y esta gente empieza con la indexación, para utilizar palabras de la jerga que se ha perpetuado desde entonces, ¿no es cierto? Lo cual nosotros no lo veíamos como un favoritismo nuestro por la indexación, pero sí como uno de los costos que había que pagar por hacer posible que la Argentina crezca. Y para que la Argentina crezca era necesario mantener un horizonte confiable para las exportaciones, y ese fue el tema que nos llevó a decidir la flexibilización cambiaria. El hecho era, y es una discusión que se ha mantenido de manera larvada y eventualmente vuelve a surgir, inclusive en estos días, ¿no es cierto? ¿Cuál es el régimen de inflación posible de la Argentina? Entonces, claramente todos sabemos que una inflación considerablemente más alta que la internacional es algo inconveniente. No hay forma de lidiar, de construir un futuro agradable para un país si la inflación que en él ocurre es mayor que la internacional. Prima el punto. Muy bien. Eso estaba a esa altura razonablemente controlado. El segundo punto, o el otro extremo es, bueno, dicho eso, la inflación de la Argentina entonces debe ser compatible con la de los países centrales o no. Es un problema de larga discusión, sobre todo en la literatura estructural. Dado que se entiende que los países que están en proceso de cambio, de desarrollo o de, no sé, de conflicto, o en cierta etapa de su formación, si se atan a la política de inflación o antiinflacionaria, como sea la política de precios, digamos, de los países centrales, encuentran una dificultad para procesar los cambios que corresponden. De manera tal de que, tanto como la de Suiza o la de Estados Unidos, parece muchas veces algo exagerado. Entonces, hay un rango allí. ¿Cuál es ese rango? Y creo que eso era parte de la discusión que entonces se daba, como se ha dado siempre. Y nosotros, entre hacer un desesperado esfuerzo por llevar la inflación a nivel compatible con la internacional o convivir con un poquito más de ella para tratar de instalar algunos cambios, optamos por esta segunda variante. O sea, eso en términos genéricos. La otra cuestión es el valor de instrumento de lucha antiinflacionaria que el tipo de cambio nominal tiene. En eso yo no creo, no creía ni antes de estar en el gobierno, ni durante el gobierno, ni después. Entonces, allí es donde empezamos a mover el tipo de cambio como elemento que marca la distinción. Desde ya, como consecuencia de que las cosas no habían ido como a lo mejor nosotros mejor esperábamos en cuanto a la inflación resultante unos meses después de la puesta en marcha de la australia. Hay que tener en cuenta un aspecto adicional para comprender un poquito el problema de la flexibilidad. De nuevo, insisto, muchas veces los argumentos que con el tiempo uno va incorporando a su explicación de lo que pasó pueden estar distorsionados por recuerdos, por tratar de cubrir alguna macana grande o, en fin, por soslayar alguna gestión mal hecha. Pero, digamos, aceptando que uno siempre puede equivocarse en este terreno, como puede equivocarse cuando toma una decisión, quisiera remarcar como un aspecto adicional el papel del movimiento obrero organizado en ese momento, cosa que algo se dijo el otro día. Y yo quiero recordar que después del fracaso de la ley de reorganización sindical que el gobierno había propulsado al inicio de su gestión, bueno, la vida no se queda atada a un fracaso. Entonces, lo que ocurrió desde ya fue que Mucci, que era el ministro de Trabajo inicial del gobierno, dejó su puesto y fue reemplazado por Cacela, cosa que no todo el mundo recuerda. Pero, por último, sí, había que traer a alguna persona más cercana al riñón político del gobierno para lo que ya había sido no sólo un enfrentamiento, sino un enfrentamiento con una derrota de por medio, ¿no es cierto? Entonces, el fracaso de la ley Mucci no llevó al gobierno a, por ejemplo, no sé, sacar un decreto de necesidad y urgencia y proceder de cierta forma, sino lo llevó al gobierno a aceptar la vigencia de la legislación de antigua data, legislación votada por el peronismo cuando estuvo en el gobierno, referida a las organizaciones sindicales, lo cual implicaba la normalización sindical. Y la normalización sindical es un proceso político en el cual nosotros estábamos de acuerdo, no íbamos a intentar vivir al margen de la ley. Pero la verdad es que traía como consecuencia inevitable el monopolio de la acción sindical a título de cada una de las organizaciones, y por cierto, en fin, el modelo que todos conocemos, el 14-250. Eso se fue haciendo y eso llevó desde ya a una tensión creciente, porque no sólo era el reconocimiento de los sindicatos bajo el modelo, digamos, convencional del peronismo, entre otras cosas, el que la minoría no participa y que hay financiamiento obligatorio y demás, sino que estaban las convenciones colectivas de trabajo, que habría que reabrir después de todo el periodo militar, y el gobierno decidió hacerlo. Pensar en que se reabren las convenciones colectivas de trabajo y que hay anclas en algunos otros territorios del complejo funcionamiento de la economía que puedan limitar los aumentos de salarios nominales, yo creo que creía entonces, y sigo pensando hoy lo mismo, que es realmente una proposición inaceptable, porque de hacerlo lleva a un conflicto social inevitable, y no era esa la sensación, el deseo, ni el objetivo del gobierno. De manera tal de que la flexibilidad era casi, como diría yo, la parte obligatoria de un plan que inició su presentación pública con un fuerte control de la inflación. No había un ancla salarial hecha por decreto, sino que todo lo contrario, había una reapertura de una vigencia de la legislación de organizaciones colectivas, de organizaciones gremiales, y la vigencia de las convenciones colectivas, que había que renegociar todos los contratos. Afrontar ese tipo de operaciones con un ancla única, y en ese caso el tipo de cambio nominal, para mí hubiera sido un error grave. Es cierto que las cosas no resultaron del todo bien, porque la inflación resurgió, pero que, digamos, no me gusta introducir contrafácticos, pero la verdad es que creo que no hubiera sido exitoso un propósito de mantener la inflación pegada a la internacional, utilizando el ancla cambiaria y dejando el frente de la negociación colectiva abierta. Las negociaciones eran duras, eran difíciles, y no fueron todo lo exitosas que uno quisiera, pero la verdad es que lo exitoso o no. Todos sabemos de que puede haber aceleración de la inflación si las negociaciones salariales trascienden un cierto número, cualquiera sea, si la inflación está al 1% por mes, y las negociaciones salariales, digamos, se instalan en un territorio del 25%, es difícil imaginar que eso no va a terminar en alguna presión sobre precios. Si bien los números que estoy utilizando tienen más que ver con la situación actual que con la de entonces, porque entonces eran mayores, pero la verdad es que es así. Entonces, bueno, digamos, el propósito del gobierno es que efectivamente no se desea que haya un retraso salarial de envergadura como ancla para contener la inflación, pero se espera una cierta convivencia. La convivencia es con un adversario político en este caso. Entonces, es una lucha dura, difícil, en la cual no se me ocurre que haya una visión de éxito. Es un sistema de convivencia. El peronismo decidió tomar la oposición. Frente a alguna pregunta que me hicieron ustedes el otro día, yo tengo por allí, esto no es un recuerdo mío, sino una versión grabada de una conversación de ese entonces, con el cual antes de esta flexibilización, tal vez cuando ya había iniciado la CGT, alguna política de paros generales, alguna persona de conocimiento común para Ubaldini y para mí fue a verlo en nombre mío. Y le preguntó, yo no tengo una grabación de la conversación, tengo una grabación de la persona a quien yo envié a conversar con él y que luego me lo relató a mí, y ese recuerdo, eso está grabado. Y entonces he preguntado con cierta confianza a don Saúl respecto a qué, por qué estaba en una posición tan dura. Y si quieren que hagan, si les sale bien, somos boleta. Esa es la, la, la... Creo que con esto no quiero hablar ni mal de él, ni bien de él, ni de mí, ni de nadie. Simplemente ilustrar un poquito cómo son estos acontecimientos a veces. Había un problema político. El problema político era que el radicalismo había ganado las elecciones, tenía... Y bueno, entonces parte del problema era político. Y la negociación salarial es una buena herramienta política y la CGT la utilizaba. Y nosotros, bueno, ahí no teníamos la iniciativa. Teníamos la capacidad de bloquear, de seguir, de orientar algunas cosas. No fue tan desorbitado desde ya el proceso de suba salarial. Y yo no creo en que sean los trabajadores los responsables de la inflación en la Argentina, nunca. Ni entonces, ni antes, ni después, ni ahora. Porque por último, cuando se hacen acuerdos salariales, hay patrones y sindicalistas en la operación. Y lo que era bastante obvio en esa época, como ha sido muchas otras veces en la Argentina, es que bajo ciertas circunstancias que allí se daban, para, muy cercanas al pleno empleo, no es el empresario una persona que está más interesada en controlar el aumento de salarios, si es que esto afecta la continuidad del flujo de ingresos de su empresa. Entonces, para, en una lucha, una huelga por aumento de salarios cercana al pleno empleo, no solo en Argentina, en todo el mundo suele resolverse por un aumento salarial más alto que el que las leyes de equilibrio de largo plazo garantizarían, porque el flujo de fondos de la empresa depende de ello. Y si se para la empresa, no hay flujo de fondos. Y si no se para, y hay aumento de sueldos, es muy probable que puedan trasladarse a precios, porque hay pleno empleo. De manera tal de que no es un problema de ninguna manera, en ningún momento, creo yo, de la historia argentina contemporánea, ha sido una responsabilidad exclusiva de los trabajadores, la de ser causantes de inflación. Desde ya que han sido socios en operaciones de esta naturaleza muchas veces, como lo han sido muchos otros. Pero poner la responsabilidad en, digamos, en Argentina sería un país distinto, si efectivamente los trabajadores son los que pueden imponer un precio a toda la economía, y esta no tiene más que aceptarlo en términos reales. Por último, aumenta los salarios, aumenta los precios. Si es así, ¿quién es el responsable de la historia? Tal vez el hecho de que no hay controles naturales. Desde ya los intereses que el gobierno pretendía preservar no tenían el ejército suficiente por detrás, o las armas suficientes por detrás como para imponer su conducta. Entonces, las cosas estaban ahí. Hay un punto que no deja de ser interesante, a título de ir construyendo, si cabe, o aclarando más, el tipo de reflexión que nosotros siempre hemos tenido sobre este tipo de cuestiones, que es el hecho de que el tipo de cambio alto, en la práctica, tiene un inconveniente. No es posible ignorarlo. Y el inconveniente que tiene es que el grado de protección a la producción local es grande. De manera tal de que, manteniendo el tipo de cambio alto en el objetivo de lograr una base exportadora significativa para el país, que pienso yo es lo fundamental que la Argentina no ha tenido en los últimos, no sé, medio siglo, por decir algo, ese tipo de políticas llevan inexorablemente a que los fabricantes locales, o los comerciantes locales, tengan una defensa automática. A ver si puedo marcarlo de esta manera. Un tipo de cambio bajo con aranceles altos da un precio de referencia para el productor local respecto a la importación posible. Un tipo de cambio alto con arancel bajo puede dar el mismo resultado, ¿verdad? El hecho es cuánto es la protección en el fondo, ¿no es cierto? Hay distintas combinaciones. Nosotros hemos creído, yo he creído siempre, que es conveniente. En esos dos extremos, una política de tipo de cambio más alto y de arancel más bajo. Porque una política de tipo de cambio bajo y arancel alto dificulta la exportación. Es muy difícil pensar en que algo es todo, salvo la soja o el trigo o la carne, local. Inclusive ahora en el sector agropecuario el contenido de insumos importados es alto. De manera tal de que, si yo pongo aranceles muy altos y tipo de cambio bajo, estoy condenando las posibilidades de exportación. Si bien ese modelo pone la competencia más cerca a la actividad doméstica en materia de precios. El modelo de tipo de cambio alto tiene la dificultad de que genera un estímulo, pero al mismo tiempo genera un atractivo. Un atractivo que es de la competencia no está cerca. En consecuencia hace más difícil la obtención de regímenes inflacionarios de bajo nivel. Y es parte del conflicto y es parte de la administración que en ese momento se hizo. Para mí era más significativo definir una estrategia de integración argentina al mundo. Entonces, el tipo de cambio va por un lado, los aranceles van por el otro, etc. Y no hablar de apertura, que por momentos era la presión que se iba insinuando a esta altura por el lado del Banco Mundial y de algunas otras voces que por allá se escuchaban. Y como ejemplo de esto digo, nosotros tomamos la iniciativa del Mercosur, que es desde ya una política algo esotérica en este terreno porque implica eliminar los aranceles dentro de un territorio como objetivo de largo plazo. No se hizo así el Mercosur, sino que eran comisiones de negociación y demás, y la idea era básicamente política y no económica. Pero nuestra noción era incorporar la economía argentina al mundo, más que... O sea, que el mundo sea una oportunidad para los argentinos, creo haber dicho más de una vez, y no que la Argentina sea una oportunidad exclusiva para el resto del mundo. Entonces, en ese territorio es donde uno se mueve. Es una cuestión de convicción y de negociación. Porque hay un incentivo. No puede lograrse una integración argentina al mundo con un tipo de cambio bajo. Eso ha quedado más que demostrado luego. Ahora bien, con un tipo de cambio alto. ¿Es posible hacerlo sí o no? Bueno, depende del éxito de la política antiinflacionaria porque el incentivo ese genera una dificultad, cual es el de que la política de precios y salarios se haga más difícil de administrar. En la Argentina, creo que es una constante y es bueno verificarlo, ¿no es cierto? También en ese territorio. Las iniciativas... Si uno mira la historia política del régimen tributario argentino se va a encontrar con dos o tres constantes. En primer lugar, respecto a los impuestos. El Congreso nunca ha tenido iniciativas respecto al tránsito hacia sistemas tributarios más progresistas. Nunca la ha tenido el partido de oposición. Yo entiendo que el partido de gobierno no tome iniciativas tributarias, sino que sea el Ejecutivo quien las lleva. Pero no deja de ser interesante que en la historia política que yo conozco de la Argentina no ha habido nunca iniciativas de la oposición en el Congreso a título de hacer más progresivo el sistema tributario. Digamos, no quiero hablar de situaciones actuales, pero sino a lo largo de toda la historia. Y por el contrario, tomando la iniciativa, el Poder Ejecutivo, de manera permanente respecto al tema de los impuestos, cuando los impuestos que se llevan al Congreso son de naturaleza más progresiva, los escollos para su aprobación son muy grandes. Muy grandes. Porque es muy difícil lograr la adhesión de... En fin, impuestos pagan todos. Entre otros, todos aquellos que son representados en el Congreso. De manera tal, la expresión en este territorio es muy firme. Un diputado sabe que si vota un aumento de impuestos la verdad es que el beneficio que tiene en términos de su electorado es más bien reducido. La derivada de la función política en ese territorio es negativa. No hay vuelta. De manera tal de que, en general, las proposiciones que se llevan al Congreso encuentran fuertes escollos, nunca apoyan... Escollos en el oficialismo, pocos apoyos y algunos, más bien fuerte oposición, en la oposición, entonces se transforman en sistemas muy difíciles de llevar adelante. Hay que ir con mucho más de lo que uno desea y con claros elementos de negociación para tratar de dejar algo en el camino a título de lo que es fundamental que uno cree salga. Y esto es así. No es... Esto hay que saberlo. No es posible que un ministro de Economía le eche la culpa a los legisladores de que no le aprueban los impuestos que quiere. Porque... No, 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 no... ¿Qué dice eso? No sé. Me parece a mí que no representa dignamente la función que está desempeñando. Uno sabe que es así y tiene que ir en una lucha. Otra constante. El sistema de coparticipación federal en la Argentina tiene un ciclo marcado y tiene que ver con el predominio de la democracia o el predominio del autoritarismo. En los regímenes autoritarios la proporción de recursos que recauda el sistema tributario nacional aumenta a título del gobierno nacional y en los regímenes políticos democráticos es a la inversa. Bueno, el que llega al gobierno y cree que esto no existe seguramente va a tener un traspié grande porque es así. Ahora hay que luchar, hay que poner. No es que aquel argumento sea cierto o este argumento sea cierto sino que forma parte de la compleja composición política. De manera tal que las iniciativas que nosotros llevamos al Congreso que tienen que ver con lo que siempre hemos pensado y por cierto, forma parte del pensamiento político del radicalismo la de tener impuestos más progresivos en el promedio general. Tuvo dificultades. Hice algún comentario el otro día sobre cuándo y cómo se aplican a la ley de impuestos a las ganancias pero digamos había otro caso ¿cuál es el de la promoción industrial? O sea, este país es uno de los contados en el mundo que de un lado aplica o propicia un régimen tributario general y al mismo tiempo, por otro lado lo hace a ese régimen general un colador por todos los regímenes de promoción que digamos secuelan al sistema tributario de una manera que es particularmente perniciosa porque lo que un gobierno debe hacer es estar en condiciones de rendir cuenta de sus actos y la verdad es que cuando sus actos en particular en políticas activas y sobre todo en políticas promocionales entonces cuando la política promocional consiste en que hay un señor que tiene que pagar impuesto a la ganancia pero por una ley de promoción puede dejar de pagar porque invoca una inversión o alguna cosa que hizo por ahí o qué sé yo y eso queda dentro de un sistema de muy difícil control si alguno y en general muy oscuro y en algún pasillo y como tal particularmente propicio a la corrupción eso es un desastre y eso lo ha tenido y lo sigue teniendo este país entonces se aprueban regímenes tributarios que parecen copiados del mejor nivel de conocimiento que en el mundo existe y al mismo tiempo conviven con sistemas de agujere o de sistema tributario que en ninguna parte del mundo existen bueno, eso son parte de las cosas que hubo en la Argentina lidiar para poner en orden el régimen de promoción industrial que venía arrastrando la Argentina de mucho tiempo atrás en esos años fue uno de los temas más difíciles con los cuales nosotros tropezamos y luego continuó porque siempre hay algún derecho adquirido y entonces la legislación tributaria es correcta debe ir hacia adelante pero no puede invadir territorios y ahí es donde entonces sobrevienen estos problemas difíciles un juicio digamos quiero ilustrar esto con un caso muchos de estos conflictos se dirimen la mayor parte en el territorio que ni siquiera es administrativo en el territorio de la conversación la negociación que sí que no que esto que entonces usted trae que pone entonces la el decreto acá pone 17 en lugar de 15 que ponía bueno en realidad yo puse 15 porque sé que tiene que ser 17 había 25 el otro sabe que bueno terminan buscándose elementos no de negociación en ese a vos cuánto querés o por lo menos no es esa mi forma de ser ni de actuar pero sí de ir comprendiendo la naturaleza del proceso y llevándolo a un territorio determinado pero muchas de estas cuestiones terminan siendo dilucidadas en que hay alguien que tiene un beneficio que lo arregla allá en alguna oficina donde el señor que está no vino puso se venció no sé qué se generan hechos que dan pie a demandas legales posteriormente y la gente que está en el mundo privado conoce bien esto y sin que haya colusión de intereses puede manejar digamos defiende mucho mejor sus intereses que quien está en el gobierno por eso es importante la transparencia bien hubo un caso de estos que a mí me llamó mucho la atención de desgrabación o sea había agujeros por todos lados entonces los proyectos de promoción industrial con desgrabación tributaria en general están asociados a proyectos o sea viene un señor y dice yo voy a hacer una fábrica de chorizos muy bien entonces se le se le da un plan de desgrabación porque va a ser una fábrica de chorizos un problema común en la Argentina clásico es de que a ese señor no se le pide ni siquiera que organice una empresa específica para ese proyecto sino que ese proyecto lo mete adentro de la empresa que tiene como cualquier persona que ha estudiado en la facultad de ciencia económica sabe la contabilidad se lleva por responsables jurídicos por la empresa no por los proyectos entonces yo adentro de mi empresa puedo imputar costos de diversa manera que se yo le pongo un coeficiente mayor de los gastos de administración al proyecto tal que a este porque por último son juegos que no comprometen a nadie porque el conjunto económico está definido y la política tributaria se paga por el conjunto económico pero si ocurre que yo tengo la desgrabación de un proyecto en particular y no está bien articulada empiezo a poner todo lo que quiero si la desgrabación es sobre ganancias saco todos los costos de ese proyecto los mando a otros sectores de la empresa y por ese proyecto que no tiene entidad jurídica desgravo impuesto a la ganancia de la empresa que si lo tiene es realmente un hecho trascendente yo entendí algo de esto tal es así de que cuando llegué al gobierno decidí iniciar una acción en este territorio para poner fin a un sistema que me tenía muy molesto lo hicimos y tuvimos un caso emblemático muy importante de alguien que había desgrabado a esa altura según los cálculos que en el gobierno se habían hecho varios centenares de millones de dólares de impuestos por esta dentro de un conjunto económico bueno yo decidí por una resolución del ministerio de economía poner orden en ese expediente esto desde ya fue motivo de un gran disgusto para quien era el accionista de esta empresa en su relación con el gobierno y que tomó la iniciativa legal muy bien tomó la iniciativa legal es un caso no todo el mundo termina en iniciativa legal pero este lo hicieron el poder no era menor algún día allanaron en el ministerio de economía por poner un caso en función de este punto aludiendo no sé qué grado de perjuicio persecución o cosas de esta naturaleza la verdad es que es un incidente plagado de episodios extraordinarios el de este expediente todavía está en la corte no ha sido decidido y no deja de ser interesante para quien conoce el caso como soy yo que en varias oportunidades desde 1985 que fue planteado hasta hoy por ahí cambia el gobierno y un o cambia el ministro de economía y aparece un decreto por el cual se forma una comisión para tratar de arbitrar en torno al tema tal que yo sé muy bien cuál es y que luego no avanza porque es un caso donde hay algún grado de competencia en la plaza local hay algunos que no quieren eso y otros que sí lo quieren bueno pero la corte no lo ha decidido todavía por cierto por la forma en la cual se decidió que se lo hizo con mucho cuidado el caso está a favor del gobierno desde entonces y hay una apelación que está ahí que yo no sé si algún día saldrá o no pero son varios centenares de millones de dólares que tienen que ver con un problema de esta naturaleza en un solo caso con esto te doy alguna explicación de lo que quiere decir este problema el régimen de coparticipación federal suele hacerse por periodos determinados ¿verdad? el último yo ahora no me acuerdo bien toda la historia pero lo cierto es que en el año 80 cuando nosotros llegamos al gobierno prácticamente no había régimen de coparticipación por haber estado extinguido o porque el gobierno militar no sé qué desastre había hecho de manera tal de que había un sistema de administración nosotros queríamos regularizar este punto imposible 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 no hay manera primero porque había muchas cosas que componer inclusive porque sobre todo hasta el 85 había muchos gobernadores radicales había dificultades serias inclusive hay un caso entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires que hace a la historia del radicalismo y que todavía no he dado vueltas por allí a título de heredado por por los gobiernos peronistas en la provincia pero era un tema delicado y nosotros no logramos nunca avanzar hasta un cierto momento el único gobierno constitucional desde ya de 1983 para acá que logró que el congreso apruebe un régimen de coparticipación federal fue el del doctor Alfonsín ¿y cuándo lo hizo? después de perder las elecciones del 87 ¿por qué? porque en una circunstancia que se dio particularmente interesante a partir del año 87 y muy rápidamente después del triunfo peronista allí el gobierno decidió aprovechar el momento para ver si se podía avanzar en algunos procesos más profundos que hacen digamos a las políticas de Estado entonces decidimos ir adelante con el régimen de coparticipación federal y debo mencionar la iniciativa fue mía y mi contraparte fue el doctor Cafiero y efectivamente el congreso la aprobó ¿por qué? bueno porque Cafiero que se consideraba ya presidente de la nación después de este episodio del año 87 tenía clara conciencia de que para él iba a ser un drama y entonces mejor hacerlo antes y no después y aprovechar de que había un gobierno que lo consideraba una de las asignaturas pendientes cualquiera fuese su sucesor y entonces llegamos a un acuerdo y se aprobó el régimen de coparticipación federal el único que ha tenido trámite parlamentario para tener una idea de las dificultades de algunos de estos temas en general no se tomaron medidas políticas medidas de política económica asociadas a la fecha electoral desde ya yo les expliqué antes el gobierno no superaba el año 85 si no controlaba la inflación eso quedaba claro pero no es que se controle la inflación porque el resultado de la elección venía complejo eso para el gobierno en el 87 los pronósticos electorales no eran desfavorables al gobierno o francamente desfavorables las elecciones fueron reñidas y fueron una sorpresa para el gobierno por cierto pero no hubo una campaña de política económica al servicio de reorientar resultados simplemente lo de que bueno hay un problema el problema que tiene la convivencia con sistemas de inflación tibios digamos así en el que el estado tibio no es un estado de equilibrio entonces cuando de tibio pasa a calentito es conveniente yo diría más que conveniente es imprescindible encontrar alguna manera de de enfriar el terreno ¿no es cierto? y por eso yo no me acuerdo ahora la verdad cuál era la situación exacta en ese momento pero doy por descontado de que había algunos comportamientos que no provenían de lo que uno podría llamar un pseudo equilibrio ni nada por el estilo había actitudes que no nos parecían razonables y entonces llamamos la atención pero a título de que rápidamente se volviese hacia hacia ese territorio el gobierno nunca tuvo inspectores de precios o sanciones administrativas por precios hubo un solo caso eran más bien cosas de llamar la atención alguien que se estaba siendo distraído bueno muy bien en este momento venga a la mesa y discutamos de nuevo la situación la razón por la cual se hizo es una cuestión que al menos para mí es muy clara y convincente tal vez valga la pena aclararlo que yo no he sido un afiliado a la unión cívica radical a lo largo de mi vida o sea mis simpatías más bien he sido siempre un independiente político antes de entrar al gobierno y una de las entonces aclaro que una de las razones por las cuales al menos para mí personalmente el radicalismo de los 50 60 y 70 que forman parte de mi vida ya larga como ciudadano en este país no veían con mucha simpatía al radicalismo era por el hecho de que efectivamente digamos era un partido que no integraba la clase trabajadora en su seno y yo siempre pensé que un partido de centro como el radicalismo lo ha sido y más aún en el gobierno para tener algún una de las maneras de medir su éxito es que con el correr del tiempo fuese siendo más simpático en la visión de los trabajadores siempre lo pensé así y cuando Alfonsín que también piensa así él ha hecho de manera permanente digamos un objetivo que no me acuerdo como se llama el sector de trabajadores dentro del radicalismo que tiene presencia en el comité nacional en fin hay toda una historia por detrás de esto una historia que viene de Yrigoyen y que quedó frustrada con la aparición de Perón ¿no es cierto? entonces este es un hecho importante desde el punto de vista político en la visión que yo tengo de los hechos pero yo no fui el iniciador de esto desde ya es una visión de Alfonsín a quien yo acompañé desde un primer momento en esta cuestión había entonces una visión de largo plazo respecto a la posibilidad de que el radicalismo sea un partido más atractivo para la clase trabajadora que lo que había sido hay muchas maneras de llevar adelante esto y posiblemente no sea la cooptación dentro del gobierno la más eficiente pero desde ya no está reñida con el principio ese es un hecho la segunda cuestión es que yo mencioné a Cacela Cacela fue nombrado ministro de trabajo y en una actitud muy sorprendente que yo desconozco si fue motivo de conversación previa o no al muy poco tiempo de asumir no sé si horas de hacerlo anunció que en determinada fecha se iba ¿quién lo reemplazó a Cacela? Hugo Renato un sindicalista de extracción peronista amigo o conocido de Alfonsín y también mío de muchos años entonces bueno eso fue generando un sistema también de administración digamos donde no había había confrontación pero más puesta del lado de los sindicalistas que del lado del gobierno en este territorio y a tratar de convivir de una manera razonable bueno lo de Barrio Nuevo fue digamos generando algunas tensiones con el movimiento sindical y llegó un momento en el cual su permanencia en el gobierno se hacía difícil ¿no es cierto? y la verdad es que en algún momento por allí también está el discurso del Parque Norte de Alfonsín yo no me acuerdo ahora no puedo coincidir con todos los términos pero la verdad es que había alguna idea de tratar de abrir un poco más el abanico político de respaldo al gobierno la relación con los sindicalistas vuelvo a esto nunca fue digamos cortada en el gobierno siempre fue allí de convivencia de un poco de tal vez un poco exagerado decirlo pero algo de doble discurso había en particular dentro del movimiento sindical hacia el gobierno yo he oído muchas cosas que no podría que no pueden caracterizar a una persona que estaba en una oposición serril al gobierno dirigentes sindicales en esa época y dentro del gobierno también había gente que tenía una posición muy tomada respecto a la posibilidad de ampliar este abanico sobre todo en virtud de las dificultades que el peronismo tenía en esa época como organización política había varios sectores entonces se tomó la decisión de avanzar en este terreno pero para comprender es un episodio confuso yo nunca terminé de tenerlo claro en mi visión pero el ministro de trabajo designado por el gobierno designado por el gobierno no fue al derecha se fue a Rodríguez José Rodríguez que tenía digamos un trato con el gobierno por poner un caso no mucho tiempo atrás de eso había habido una huelga salvaje en la Ford una ocupación pero creo que fue antes de que yo llegara al ministerio no me acuerdo por ahí anduvo la cosa digamos no es una infidencia creo que se supo inclusive públicamente en su momento pero que la solución al problema de la Ford incorporando a la gente de Estados Unidos a la de acá a los sindicalistas y demás se resolvió en mi casa no era un mundo ajeno a nosotros este entonces el ministro designado fue Rodríguez y Rodríguez aceptó el cargo pero bueno luego se produjo allí una confusión si cabe como recuerdo se había organizado un almuerzo en olivos para consolidar esta situación de hecho pero este aquí que tal vez un día antes del almuerzo no me acuerdo bien ahora como fue pero digamos que Rodríguez dijo que no y bueno siempre se pueden hacer cosas distintas abortar todo pero la verdad que allí se produjo una situación muy compleja para el gobierno y el gobierno decidió no abortar todo sino reemplazar a Rodríguez por otro candidato que era el derecho que no estaba en Argentina estaba en Roma en el Vaticano y que aceptó el cargo que le fue ofrecido telefónicamente y vino y llegó esa mañana entonces estuvo en el almuerzo donde había varias centenares de dirigentes sindicales en olivos festejando o compartiendo esta situación un poco extraña entonces es una operación confusa en este terreno no confusa respecto al objetivo el objetivo al menos compartido entre Alfonsín y yo y otras personas del gobierno era la conveniencia de incorporar yo no tengo digamos por ponerlo no tengo no creo que haya sido decisiva en ningún aspecto esta es la opinión que siempre tuve respecto a este caso porque desde ya sería impensable suponer de que un dirigente sindical en el ministerio de trabajo que se rodeó de dirigentes sindicales por otro lado pudiese hacer una política ordenada desde el ministerio de economía eso es faltar respeto a la gente no puede ser así y del otro lado creo que pasó lo mismo ellos sabían que faltar respeto era un poco ridículo algún episodio hubo uno o dos no sé me acuerdo de eso que uno se pone un poco molesto y dice bueno che pero visto en perspectiva no fue una digamos los hechos son claros el radicalismo no logró el objetivo buscado de ampliar el espectro político en función de esta operación entonces desde ese punto de vista no nos fue bien ahora desde el punto de vista de que esta gente haya actuado de mala fe dentro del gobierno soy el primero no sé si el único pero soy quien dice que no es cierto yo no tengo ningún juicio sobre mala fe a la conducta de quienes compartieron con nosotros el gobierno en el ministerio de trabajo en esa época ninguna puede tener discrepancia de muchas cosas pero no una acusación formal de ninguna manera el hecho que marca la diferencia sustantiva es que en el año 87 el gobierno no retuvo el poder si en el año 87 el responsable fundamental de que la sociedad haya preferido otros candidatos a los que el gobierno ofrecía debe asociarse exclusivamente con la política económica me parece un juicio un poquito exagerado que tiene que ver con la política económica no tengo ninguna duda pero que no era lo suficientemente exitosa o sea uno podría decir a esta altura que la idea de convivir con un sistema de administración que buscaba un camino medio estaba mostrando ya dificultades serias estaba mostrando dificultades serias porque no lograba digamos no lograba instaurar un mecanismo de convicción respecto al futuro la política económica siempre se mide en términos de quien invierte de que pasó en el corto plazo esas son las condiciones que tienen que ver con lo demás y la verdad es que en el año 87 ya iba quedando claro que la política económica que el gobierno estaba desarrollando tenía algunas flaquezas desde el punto de vista de que no despejaba el horizonte como para que la gente invirtiese con confianza en este país eso es el hecho que es cada una de las facetas que tienen que ver con esto es algo más complejo insisto aunque el tema de la deuda no es menor por más que de él no se ha hablado mucho porque eso hace hace a una cuestión que es bueno ponerla en claro el éxito de la inversión en el país no depende de decisiones que se toman fuera de él no es así a mi juicio pero sí es muy sensible a ello porque el problema en la Argentina tiene más digamos de la inversión que se hace de las decisiones de inversión que se toman todos los años cualquiera sea la forma en la cual se lo mide la proporción mayúscula pero mayoritaria sin lugar a ninguna duda está dada por personas argentinas que viven acá o por empresas que están acá y que toman esas decisiones la contribución de la inversión extranjera o de la decisión extranjera sobre la inversión local es siempre marginal para el que le interesa la economía o los números le dicen algo si convencionalmente se invierte algo parecido al 20% del producto total la verdad es que en la Argentina habitualmente de esos 20 puntos del producto total que se invierten 17, 18, 19 son de fuentes domésticas o de decisiones domésticas y no extranjeras esto no quiere decir que no tenga influencia la otra porque crea un clima pero los argentinos siempre pueden decidir entre invertir o sacar su dinero del país y la verdad que ese es un tema al cual yo le pongo más peso que al que un señor que está en Wall Street ponga un peso acá entonces esta idea de un país que se hace dueño de su destino y que comienza a movilizar a sus ciudadanos para que invierten es un problema de la Argentina de hace muchos años y sigue siéndolo y no ha habido sistema de conducción de política económica que termine por resolverlo porque cuando digamos por ahí vienen inversores del exterior yo no sé que vengan bienvenido ellos sean pero yo no los voy a ir a buscar yo quiero que el que está acá invierta y probablemente el tema más delicado fue ese la Argentina no logró instalar una idea de inversión germina esto tiene que ver no solo desde ya con la política económica yo no sé cómo explicar que no niego nuestras dificultades pero también quiero aludir a algunas que a veces no se mencionan porque quiero yo señalar como un hecho realmente llamativo el mundo empresario convencional el mundo empresario moderno moderno aludiendo a 100 años no a a dos meses en general funciona por las sociedades de capital abierto las bolsas las bolsas no son un lugar genera una especulación pero la razón de que existe la bolsa es que alguien toma capital ¿cierto? bueno en la Argentina hace muchos años y no quiero decir la cifra porque es abismal que no hay una empresa que se inscriba en la bolsa con el sano objetivo de lograr que alguien le ponga dinero como al señor Bill Gates por poner el otro extremo que no es un señor que nació en un repollo es un fulano que inventó ahí puso en un garaje que decidió tomar un préstamo luego el préstamo le contaba caro emitir acciones bueno muy bien hoy es la empresa más grande del mundo digo para despertar la inquietud acá no hay Gates desde ya pero tampoco hay sub-Gates o gatos por hacer no hay no hay empresas o empresarios que hayan mostrado una voluntad de llevar adelante su empresa con independencia de lo que el país es el argumento que suele utilizarse cuando uno plantea esta conversación con un ministro de economía como vos ¿qué crees que haga uno? bueno es posible que así sea pero no es que yo quiera ponerme del otro lado pero con un ministro de economía como los que hemos tenido excluido yo tampoco estas cosas andan porque no hay quien se ocupe cuántas empresas argentinas de un patrimonio superior a mil millones de dólares que no es un número grande en el mundo de hoy hay no las hay entonces la idea de invertir no es una sola cuestión de que uno dice bueno le doy un beneficio a qué sé yo a un señor extraño del mundo por ahí para que venga que lave dinero que lo ponga acá cosas raras no es una cuestión de voluntad de una nación donde no la ha habido y particularmente en el sector industrial es parte del problema este país tiene un déficit de industrialización respecto a su potencial un mundo para países como la Argentina abre otras perspectivas y acá eso no ha ocurrido entonces teníamos esa dificultad y y el país la sigue teniendo entonces cuando se produce una inflexión es muy difícil saberlo pero es evidente de que esa articulación básica que la hemos investigado desde el punto de vista de la política económica que la hemos investigado desde el punto de vista del desarrollo político en este último comentario y demás no llegó a cristalizarse nunca entonces eso es un hecho si nuestro paso por el gobierno de la nación mostró una falencia a mi juicio es la dificultad de poner en movimiento una operación de esta naturaleza que que no no encontramos la forma de hacerlo que probablemente nuestro sistema de administración digamos conflictos recurrentes en algún momento parece razonable y en algún momento se transforma ya en no razonable o en inconfiable porque acá vamos a vivir en el conflicto perpetuo y si vamos a vivir estoy aludiendo a la primera parte de nuestras conversaciones y al título de mi libro original entonces la verdad es que el modelo del conflicto es un modelo analíticamente útil y yo creo en él pero del otro lado como propuesta para una sociedad la vida en el conflicto permanente a veces no es la más atractiva podría yo decir entonces buscando una respuesta a tu inquietud que es un poco amplia digo bueno probablemente esa haya sido nuestra falencia la de que no se llegó a establecer un sistema que arme una polarización suficiente como para que se mueva en esa dirección y lo digo no solo en función de lo que pude o no pensar antes o después de estar en el gobierno sino también de ver lo que pasó después porque en verdad esta situación se ha mantenido de manera permanente y en los 90 lo que hemos visto es bueno una forma extrema de resolver este conflicto bueno está bien basta que vengan los otros que vengan los otros mirá no pasa mucho tampoco entonces y yo no creo que pase nunca en una sociedad con que vengan los otros y resuelvan su problema salvo que sea no sé un cambio muy fundamental de la composición de la sociedad efectivamente en el año 87 de una u otra manera emerge una idea de más largo plazo y como tal comienzan a anunciarse algunas decisiones ninguna apartada del programa que fue anunciado en el 85 como 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 programa de transformación económica no es cierto inclusive con muchos episodios pero hay un episodio central cuya fecha en este momento no la puedo ubicar bien pero por lo que me decís vos tiene que estar por allí donde efectivamente nosotros empezamos a digamos en un discurso formal a hablar del futuro y eso tiene que ver con participación privada tiene que ver entre otras cosas con un hecho de nuevo fundamental ese discurso no podía hacerse antes de un acuerdo sobre la deuda que ocurre recién en el año 87 de eso no tengo ninguna duda allí en el año 87 se logra un acuerdo general respecto a qué era la deuda y cómo se va a manejar hacia adelante con los acreedores ¿no es cierto? un contrato de deuda integral antes de eso es muy difícil entonces ese es un paso previo como para poder hacer todo lo que luego se hizo en materia de 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 industrialización de privatización de de todo lo que está allí en los aranceles reformas tributarias en fin un programa ya digamos más de mediano plazo el gobierno había perdido iniciativa había sido derrotado este comenzaban a producirse muchas operaciones en las cuales yo puedo transmitir una sensación si en el año 85 mes de agosto suponiendo que uno maneja que la conducción es manejar un auto o un camión no hacía falta poner el freno simplemente tocar el guiñón la sensación era clara una palabra ilustrada en el año 88 podía pararme arriba del freno o pararme arriba del acelerador que la sociedad no 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 tenía sus ojos este puestos en las gestos que desde el ministerio de economía este podían estar haciéndose o sea el gobierno tenía dificultades pero la verdad es que a esa altura la gestión económica era vista como la pata floja del gobierno sin lugar a ninguna duda ¿no? de manera tal de que el plan primavera es una idea de poder preparar una situación de convivencia razonable para la elección presidencial este es el concepto es necesario así como van las cosas este país va a tener problemas serios de conflictos sociales económicos que van a hacer muy difícil que la elección presidencial la primera que podía aspirarse después de muchos años que hubiese realmente se diese en un marco de razonabilidad de manera tal de que había que actuar esto era ya ahora es una cuestión no importa que va hay que generar un clima entonces nosotros decidimos diseñar una operación allí hay varias operaciones en ese momento algunas más exitosas que otras internacionales y locales tratando de generar una primera parte del año 89 donde la expresión de la voluntad popular pudiera hacerse de una manera un poco más genuina que la simple cuestión de un intolerable conflicto digamos de muy corto plazo esa es la idea fundamental y allí se empezó operar el plan primavera la verdad sea dicha no se puso en práctica conforme al mejor diseño que de él se había hecho eso también es un hecho cierto creo que la literatura a la cual aluden ustedes en algún territorio por allí lo señala y es cierto efectivamente ya ahora las circunstancias eran distintas y en algunos casos por razones que en su momento al menos a mí me parecieron comprensibles algunas de las mejores ideas que desde el punto de vista estrictamente económico podían instalarse desde el punto de vista político parecían algo contradictorias con el objetivo de que hubiese un escenario razonable y entonces el plan que terminó por conocerse fue un plan que no necesariamente reflejaba el mejor conocimiento que del ángulo de los economistas podía ponerse al servicio de esta operación las dificultades políticas son innegables la idea de que un gobierno puede introducir un cambio fundamental en su política económica en el último año de su gestión es una idea que yo desde el punto de vista político no la comparto no la comparto en el sentido de que pueda ser una cuestión exitosa es un movimiento desesperado siempre porque eso indica de que algo no anda bien y para ponerlo en sus justos términos políticos que el radicalismo en el gobierno decidiese introducir un cambio sustantivo en la política económica acercándose a las elecciones tiene una sola respuesta y la única respuesta que tiene es que haga un movimiento hacia la derecha porque es obvio que no lo va a hacer hacia su adversario político que era el peronismo y que venía corriéndolo al gobierno desde el flanco popular entonces la única política posible desde el punto de vista político en un escenario de dificultades de esa naturaleza es llevar al gobierno a una situación hacia la derecha situación de la que al menos yo nunca le recomendé al gobierno y tal es así de que debo decirlo si un agravio tengo hacia el candidato radical a la presidencia el doctor Ancelos entonces gobernador de Córdoba es que hizo todo lo posible por lograr eso y tanto lo logró que así fueran las cosas entonces eso está mal es una ingenuidad política de la cual me hago cargo me hago cargo en el sentido de que más allá de la debilidad circunstancial de alguna de la gente que estaba entonces en el gobierno porque seamos también honestos la gente se juzga por sus actos nadie se fue del gobierno se fueron conmigo más allá de las dificultades que teníamos y algunos ni siquiera se fueron conmigo por una decisión que tomamos en conjunto de manera tal de que teníamos todos nuestras más que dudas en muchos casos respecto al inexorable desarrollo de los acontecimientos en el porvenir pero la peor opción que a mi juicio existía para el gobierno en ese entonces era hacer suponer de que había un espacio político para un viraje y que ese viraje ¿qué iba a hacer? ¿convocar al peronismo para que se hiciera cargo del gobierno? es un suicidio político y no hace falta que yo mencione que a nadie le gusta suicidarse correrse hacia la derecha a mi juicio era una claudicación definitiva respecto a nuestros puntos de vista político de manera tal de que era el peor consejo que al gobierno se le podía dar por último creía yo también de que eso era ridículo y era poner al país en mayores dificultades todavía frente a lo que era inexorable a esa altura que era un peronismo que venía con ímpetu ganador y que no se iba a hacer cargo entendíamos nosotros de una política de derecha a esa altura aunque en ese sentido mi proposición no necesariamente ha sido confirmada por los hechos pero esto es lo que podría yo decir respecto a estos acontecimientos no era digamos no estaba en tela de juicio mi permanencia o no en el gobierno pero ciertamente hacia medida que se acercaba el desarrollo de las elecciones era entonces estaba transformando en una suerte de digamos algo así como una suerte de carga política de responsabilidad pública está bien hay que hacer lo mejor que se puede pero lo mejor que se puede es saber de que ahora si el plazo es fijo que las dificultades son crecientes que los adversarios no son menores que el calendario político no es estrictamente favorable y bueno allí hay que ver entonces esto es por eso esta es la respuesta del primavera como insisto el primavera no terminó siendo lo que nosotros habíamos diseñado por algunas razones pero no es el tema fundamental no creo que los acontecimientos hubieran sido dramáticamente distintos en uno en otro sector un tema central para no esconder las cuestiones aquí tiene que ver con el diseño de la política cambiaria y con el problema de las retenciones que no fue así el diseño de la política cambiaria del primavera porque la situación con el sector agropecuario tenía algunas dificultades pero la verdad es que cualquiera que haya vivido este país sabe que el 13 de agosto de 1988 ocurrió un episodio en la sociedad rural particularmente poco feliz fue después del primavera y que en nada influyó el hecho de que la política seguida con sacrificio hacia algunos objetivos económicos haya sido reconocida por la gente que allí estuvo ¿no es cierto? entonces si algún indicio de lo que quiere decir el espacio de maniobras por derecho o por izquierda existe ese fue el día de mi cumpleaños por eso lo recuerdo perfectamente bien y si cabe una anécdota para este el tema primero para decir la verdad algunos dirigentes agropecuarios tres de ellos estuvieron en mi casa el 12 de agosto cenando y se llegó a un compromiso de buena conducta el día 13 ese compromiso no se cumplió en segundo lugar yo llego a la rural entonces ocurrió un caso muy gracioso otro ministro del gobierno que estaba llegando me anunció que venía que entremos juntos para digamos tal vez compartir el aplauso lo cual implicó que yo me detuviese en la entrada mi auto se detuvo en la entrada entonces el que estaba en la entrada avisó viene el candidato ahora aplauso como yo me quedé a esperar a mi colega que se ofreció generosamente a acompañarme allí entra otro auto y el auto que entró fue el embajador de Brasil para el lado pasa bien el embajador de Brasil entró y el anuncio era bien el ministro entonces entró el auto del embajador de Brasil el embajador de Brasil no sabía lo que pasaba después intercambiamos opiniones nunca recibió una puteadada equivalente y él no sabía que pasaba ¿por qué? porque el auto que entraba era el mío y entonces el pobre hombre se comió digamos la repulsa organizada aquella que habíamos quedado que era de buena conducta ese gesto de buena conducta lo recibió él ataque bajó y el embajador pero no tiene antiojo no sé ¿qué pasó acá? y después vinimos nosotros entonces pasamos pasamos el primer momento si cabe como cosa íntima graciosa o penosa de lo que puede ser la vida en ese territorio pero creo que más allá de la anécdota que a mí no me hiere no mameo me causa gracia pero quiero decir cuáles son los espacios políticos que existen más allá de las actitudes personales en determinados momentos el gobierno no tenía otra política posible que seguir a esa altura y como pudiese remando en contra de la adversidad y tratando en el mejor de los casos de que efectivamente hubiera un episodio electoral que estuviese razonable realizado y no salió bien yo creo que digamos en situaciones donde la incertidumbre es grande pero no con una distribución no centrada en un resultado razonable sino que la incertidumbre es grande pero digamos corrida hacia el extremo de dificultades serias es conveniente proteger a este país en su política cambiaria porque los hechos empezaron a demostrar allí lo que luego fue un hecho muy visible desde entonces prácticamente hasta el 2001 cual es el hecho de que en la Argentina ya las hiperinflaciones como amenaza en el sentido de suba aumento incontrolable de todos los precios de la economía salarios bienes tipo de dólares o lo que haga falta ese fue el último episodio impactante a partir de allí la economía argentina entró a funcionar con episodios donde el riesgo grave está asociado a una disrupción en el mercado cambiario entonces este problema es muy delicado y el país ha aprendido luego de que efectivamente políticas cambiarias que no tienen una salida de emergencia razonablemente preparadas son muy peligrosas entonces la política del primavera que no es política de tipo de cambio fijo desde ya pero si tiene en su gestión de administración contingente la dificultad de que puede terminar en una encerrona que fue donde terminó entonces yo recomendaría a cualquiera que no se no se deje tentar por las probabilidades mayores o menores de soslayar la encerrona sino que realmente cubra la encerrona en beneficio del país creo que ese es el punto central nadie es estrictamente responsable quisiera yo decir se ha dicho muchas veces que Cavallo fue y dijo con todo respeto no era tal la influencia de Cavallo por supuesto ojalá el país pueda privarse de personas que toman actitudes tan poco con tan poca grandeza en momentos de dificultades para siempre pero eso no quiere decir que haya gente que pueda sacar patente de malo porque el mundo no atiende a semejantes actos de insania ¿no es cierto? pero es un descontrol entonces él decía una cosa el otro decía otra el otro no sé qué la devaluación bueno en fin el tipo de cambio recontra alto en todo caso el gobierno durante el gobierno Alfonsín se sostuvo el tipo de cambio alto y estable el tipo de cambio recontra alto ese fue otro señor el que lo dijo candidato a ministro de economía bueno no sé no entremos en cuestiones de esa naturaleza el gobierno estaba derrotado con el agravante no menor pero tampoco decisivo de que el propio candidato del partido de gobierno cabe siquiera esto sí decirlo habiendo tenido muchas oportunidades de hacer un planteo privado respecto a la permanencia de ciertas personas en el gobierno tuvo la escasa inteligencia de hacerlo público y no privado la única vez que yo fui a verlo al presidente sin anunciarle o sin digamos que conversemos previamente por teléfono fue la mañana siguiente que contrariamente a mis costumbres me levanté muy temprano me fui a Olivos y Alfonsín no estaba todavía en su oficina entonces vino su asesor de prensa José Ignacio López nos miramos los dos y me dijo no sé trata de hacer las cosas lo mejor posible si no te preocupes porque es un hecho ¿no es cierto? entonces cuando llegó Alfonsín Alfonsín estaba sabía lo que pasaba además hasta decirlo y sabía el drama pero creo que fue la única vez que lo vi que no atinaba a expresar una opinión entonces la verdad es que yo decidí que el gobierno presidiera de mis servicios y mire Raúl esto se acabó yo lo siento mucho se puede imaginar no quiero dejarlo solo pero no hay vuelta no hay retorno así que no lo vamos a discutir yo ya no estoy en el gobierno Alfonsín estaba muy incómodo la verdad sea dicha y no atinaba a hablar entonces bueno hicimos algunos comentarios e inmediatamente nos pusimos a razonar sobre la gravedad de la situación y sus formas de salida y nuestro acuerdo inmediato fue que quien debía reemplazarme era una persona de la Unión Cívica Radical y que fuese una persona digamos absolutamente indiscutida desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical y creo que los dos sabíamos sin mencionar a la persona quien era esta era y no deben haber tardado 10 segundos en que el nombre emergiese y nos pusimos de acuerdo en que Bugliese debía ser mi reemplazante pero digamos para aclarar este punto la emoción que no era poca de los dos que estábamos allí era tal que Alfonsín me dijo mire hágame un favor ocúpese pues yo no puedo y se fue a caminar por la quinta y yo me quedé en la triste situación de ocupar el escritorio digamos de pagina del presidente que era un escritorio por cierto muy modesto y pedir que me dieran con Pugliese a quien lo ubiqué de inmediato que estaba un poco despistado frente a los acontecimientos que estaban pasando y le dije que el presidente quería hablar urgente con él y que se viniera para Olivos después me lo fui a buscar Alfonsín caminamos un rato y lo acompañé en el duro trance de tener que ofrecerle en esas circunstancias tan asiagas el ministerio de economía a Juan Carlos Pugliese que lo hicimos entre los dos así terminó esta historia bueno el balance es que es una experiencia desde ya inolvidable importante marcó mi vida para siempre eso es lo personal la verdad es que en el ministerio de economía uno se enriquece no en el sentido material por cierto habrá alguno que lo puede hacer por cierto mi intención pertenezco a los que salieron con menos patrimonio dentro de lo escaso de él mi patrimonio era menor cuando dejé el gobierno que cuando entré a él ciertamente nuestros sueldos no eran digamos ganaba menos dinero en el gobierno de lo que era habitual en mí pero eso es una cuestión muy menor es muy enriquecedora uno aprende muchas cosas desde ya tengo la sensación de la sensación fundamental es la de frustración yo hubiese querido que las cosas saliesen mejor sin duda alguna y no deja de ser siempre una dificultad de poder procesar en lo interno cuáles son las razones por las cuales algunas cosas terminaron por ser distintas a las que uno creyó podían ser y ese es un ejercicio muy difícil al menos para mí porque carezco de la omnipotencia suficiente como para pensar de que no solo no me equivoqué sino que no puedo equivocarme entonces me cuesta mucho hacer juicios sobre los aciertos o los desaciertos de la de la conducción más bien es un tema que trato de seguir en la literatura a la que ustedes saluden entonces es una experiencia muy valiosa muy rica desde ya hay una sensación de frustración sin duda pero también hay una sensación de satisfacción el hecho digamos el hecho de haber formado parte del grupo de argentinos que logró instalar un sueño cuál es el de que a un presidente elegido lo reemplace otro presidente elegido por la voluntad popular es un episodio imborrable no hay manera de apartarlo de de mí no no importan los los aciertos o los errores personales frente a la contribución que el gobierno de Alfonsín hizo en ese sentido a la historia argentina ¿cierto? la la idea de haber participado de un gobierno que entendió y llevó adelante la noción de que la justicia se aplica a todos es un motivo de conmovedor orgullo aún hoy me tiembla la voz al decirlo pero nosotros nosotros teníamos y tenemos un sueño de que efectivamente la constitución valga igual para todos y en este país había un sector de la vida argentina que que soslayaba ese principio tan elemental entonces haber formado parte de un gobierno que instaló entiendo que definitivamente esa idea digamos en mí cubre digamos desde el punto de vista emotivo ¿no es cierto? todas las dificultades que por otro lado pueden haber surgido desde ya hace más dura mi responsabilidad porque un gobierno que pudo tener éxito en esos dos territorios el de ser sustituido por otro elegido y el de establecer el principio básico de que la constitución se aplica a todos por igual merecía seguramente una una conducción de los negocios económicos de la nación algo más de mayor altura que la que pudimos hacer pero bueno esas son las dificultades a veces que uno encuentra en su vida ¿no es cierto? son mezclas nunca hay un 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 balance definitivo por último el balance uno puede estar más o menos este en paz consigo mismo no 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 no